Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Esta mujer residente en el barrio internacional de la Comuna 3 de esta ciudad tiene como labor para su subsistencia el alquiler de lavadoras. Un avivato el pasado sábado se llevó a la más nueva de ellas. Pues que lleve una lavadora a Gaitán y se me la robaron. ¿Cómo fue eso? El señor viene a la casa y me pide la lavadora y yo la llevo a Gaitán. Yo nunca he llevado lavadora a Gaitán, primera vez. Y miren lo que me sucedió, que me robaron la lavadora. La ofendida confió en quien le contrató el servicio, pero que desapareció como por encanto del domicilio en el barrio de Gaitán, donde se le dejó el electrodoméstico. El señor, yo tenía la lavadora llena y él me hizo vaciar la lavadora porque la hermana ya había conseguido quien le lavara. Entonces yo pensé que se la iba a llevar a usted, pero la lavadora se la llevó en una moto. Y cogió así derecho, dijo ella, sí, por ahí derecho cogió. Dije, no, pues la lavadora la casa no, mita, vengo a recogerla. Digo, pues entonces la lavadora se perdió. Que se dé de cuenta que yo soy una señora de edad y estoy enferma. Yo sufro del azúcar. Yo cuando me llevé esa impresión a mí me puso mala. Yo casi me llevan al hospital porque me puse mala, porque yo me llevé una impresión muy grande. Que nunca, yo tengo 10 años de estar trabajando con lavadora y a mí nunca me había pasado esto. La mujer aún no sale del asombro en la forma como le fue hurtada su lavadora ni de la incertidumbre que le embarga al no saber cómo hará para terminar de pagar el electrodoméstico hurtado.